¿Qué pasa mister? Hace unos días viajé al pasado, concretamente 20 años atrás para comprar una guía marca de hace dos décadas. De ella me empapé todos los datos y como resultado de ello vamos a ver cuáles eran las estrellas que le ponían a cada equipo y vosotros en los comentarios valoráis si estaban equivocados o no a tenor del resto de plantilla que también iremos conociendo. Aunque debo decir que la guía marca igual no estaba demasiado actualizada, así que también valoraremos esto y nos echaremos unas risas. Comenzaremos por orden de clasificación del torneo clausura del 99 y empezamos por Boca Juniors donde Martín Palermo, delantero de gran potencia y buen remate de cabeza. Para mí acierto total porque la verdad es que las metía de todos los colores. Incluso recuerdo un golazo de cabeza desde lejísimos aunque su paso por España con Villarreal, Betis y Alaves no fue demasiado afortunado. Esta plantilla la entrenaba Carlos Bianchi y tenemos por ejemplo a jugadores conocidos como Abondancheri que también pasó por el Getafe aunque su nombre no esté bien escrito. De estos ya veremos también más de uno. En defensa el colombiano Bermúdez, Rodolfo Arrobarrena, Hugo Ibarra aunque aquí lo llamen como Benjamín y un fichaje de 17 años Fabricio Colochini. Jugadores como Diego Caña, Riquelme quizás el que le puede haber disputado el estrellato a Martín Palermo. Un joven Bataglia, un veterano como Basualdo o los gemelos, los Meiji Barros Esqueloto. Decid vosotros en caja de comentarios quién era mejor, si Palermo, para vosotros o Riquelme. Seguimos con River Plate donde la estrella es Javier Saviola, uno de los arietes más prometedores del fútbol argentino según indica marca. Y prometer, prometía. Dio el salto al Barça donde empezó jugando poco a poco pero al final quedó como un buen revulsivo. O para equipos de un segundo nivel como por ejemplo el Málaga que jugó la Champions. En ese River Plate de Ramón Díez estaban jugadores que pasaron por España como por ejemplo Tito Borano que precisamente también fichó por el Barça esa misma temporada que llegó Saviola. Leo Ramos que pasó por el Salamanca, Procesorin, Berizzo, Placente. Aquí también encontramos al paraguayo Pedro Sarabia. Bueno, míticos nombres como Marcelo Gallardo, como no. Estrada, Leonel el Pipa Gancedo, el avioncito Rambert, Juan Pablo Ángel el colombiano que me encantaba. En el San Lorenzo de Óscar Ruggeri la estrella es Gustavo Campañuolo, portero sobrio que busca demostrar su valía. Lo de buscar demostrar su valía no sé si queda muy bien la pena al respecto para vender a la estrella. Pero es que Campañuolo tras debutar con el Valencia en la dura derrota por 6-0 ante el Salamanca y despedirse de Mestalla con 8 goles encajados en dos partidos parece lógico. No tanto colocarlo como estrella porque vemos aquí que hay otros jugadores como por ejemplo Bernardo Romeo que prometía más. Fueron campeones del mundo sub-20 con Argentina, luego en Europa tuvo un paso más discreto por ejemplo por Osasuna aunque ahí lo hizo muy bien. Digo, no fue de equipos tan punteros pero veo aquí jugadores que quizás lo merecía más que Campañuolo. En Rosario Central la estrella era Juan Antonio Pizzi, un ariete de mucha brega y tremenda efectividad. El que fue internacional español la había dejado Europa, volvió a River y después, un año después, regresaba al club en el que se formó, cumpliendo su segunda de tres etapas en el conjunto canalla. Y no le fue mal, la verdad es que para mí era un gran delantero, suplente de Ronaldo en el Barça, ídolo en Tenerife. Nos vamos ahora hasta Avellaneda para conocer quién era la estrella de ese independiente de hace dos décadas y el marca nos dice que ni más ni menos era Esteban El Cuchu Cambiaso, auténtico timonel del rojo de Avellaneda. El Cuchu llegó muy joven al Real Madrid, fue cedido a Independiente primero y a River después y me creo que con 19-20 años ya fuese el timonel del rojo. De hecho, cuentan que un ojeador del Real Madrid quedó maravillado viéndolo jugar con Independiente y cuando lo comentaba ahí entre ojeadores, alguien le comentó que Cambiaso era un futbolista que pertenecía a su club. En ese Independiente que entrenaba César Luis Menotti, encontramos otros jugadores como por ejemplo Gaby Milito en el centro de la defensa con 19 añitos. Me llama la atención la estrella de Unión Santa Fe, Martín Pérez Lindo, se mueve en el área como pez en el agua. Campeón del mundo sub-20 en Malasia en el 97, Martín Pérez Lindo marcó ante Brasil en cuarto de final. Jugó con Unión en tres etapas, unos meses en Racing, Bellavista Uruguayo y probó fortuna en Colombia y Ecuador antes de pasar por equipos más modestos como Tiro Federal, Chacarita o San Martín de Progreso. Donde colgó las botas en 2011. Es decir, para moverse como pez en el agua, la verdad es que no sé si lastrado por lesiones o qué, pero Pérez Lindo no tuvo una gran carrera a pesar de haber sido campeón del mundo sub-20. Vamos a conocer ahora qué estrella decía marca que tenía New Soul Boys y no es otro que Sebastián Cobelli, delantero habilidoso y con un futuro prometedor. Prometía según marca, pero acabó vistiendo 18 camisetas de 8 países distintos en las 4 divisiones argentinas y nunca tuvo relevancia, más allá de ser un jugador importante en equipos como por ejemplo Belgrano o Temperley. Saltamos ahora hasta La Plata para ver qué estrella nos dice marca que tenía gimnasia y el grima de La Plata. Y no es otro que Gustavo Regui, delantero de gran efectividad en los metros finales. Un gran fail aquí a marca, puesto que Gustavo Regui ya había dado el salto a Europa cuando salió esta revista. Esta guía marca del año 99-2000. Tras un gran año en el Lobo pasó por Regina y Crotone de Italia con más pena que Gloria, aunque años más tarde se haría una buena dosis de goles en Las Palmas y Levante, eso sí, en segunda división. Puso punto y final a su paso por Europa jugando para el Castellón y regresó a Quilmes donde tampoco tuvo un gran paso que digamos. Y de gimnasia a gimnasia, pues pasamos de hablar de gimnasia a Plata, Acero de gimnasia y Jujuy. Aquí encontramos como estrella a Raúl Antuña, atacante, muy luchador y con buen regate. Es otro de esos jugadores que cambiaba constantemente de equipo, en especial en la recta final de su carrera. Quizás aquí lo colocan como jugador estrella porque justo seis meses antes había estado en el Elche de la segunda división española. Y era el único que sonaba al editor de la revista, aunque su paso fue más bien triste. Cero goles en trece partidos, cuando fichó por el Elche, este estaba fuera del descenso y finalmente el Elche ese año acabaría descendiendo a segunda B. En Belgrano la estrella Claudio Enría, delantero muy técnico con experiencia en España. Otro, otro caso que colocan porque le suena al editor y encima aquí lo dicen bien claro. Aunque igual también tenían algo de razón a pesar de que para la temporada 99-2000 se había marchado a Colón. Por entonces ya había jugado Enría, en el Sevilla, en segunda eso sí, y acabó séptimo. Marcó dos goles en catorce partidos y años más tarde formaría parte de la colonia argentina de Leganés que descendió el equipo a segundo B. Argentinos Juniors, a pesar de su juventud, tiene el temple de un veterano. Cantrano de Argentinos, Federico Insúa, puede decirse que tuvo una buena carrera. En 2003 se marchó a Independiente de donde estuvo en tres etapas distintas. También jugó un año en España, concretamente en el Málaga, y ganó títulos con Boca, Vélez y El Rojo. Pasó también por Monchengladbach, América o Necaxa, entre otros. En Colón encontramos como estrella a Marcelo Andrés Trimarki, aunque yo la verdad es que no he encontrado ni una mísera foto de Trimarki como Colón. Así que eso me hace dudar de si verdaderamente era la estrella. Pequeño de estatura, pero con mucha calidad en sus botas. Surgido del Deportivo Español, estuvo en gimnasia Jujuy en dos etapas. Entre medias pasó por Lanús, con quien fue subcampeón de la Copa Comebol en el 97, y por Colón, el equipo del que dicen ser estrella, a pesar de su estatura. Y yo creo que 1'74 no es tampoco un enano. Para marca, hace 20 temporadas, la estrella de Vélez Arfile era Claudio Usain, medio muy completo y con dotes de liderazgo. El que llegase a ser seleccionado para el Mundial de 2002, del que volvió sin jugar un minuto, fue campeón de Libertadores e Intercontinental con Vélez y varias ligas con el propio club velezano y River Plate. También jugó para Nápoles, Tigres, San Lorenzo o New Soul Boys, aunque mirando la plantilla ya me encuentro que el primer jugador del equipo del Indio Solari era Chilabert. No sé, Usain sé que ha sido un gran de la estrella de Vélez, pero no sé si aquí tendrían que haber metido al Chilabert. Vosotros decidme en comentarios quién era más grande para Vélez, si Chilabert o Usain. Ojito aquí porque en Racing ya nos dejan un asterisco en el que dice que la delicada situación del club puede provocar múltiples bajas, como si en el resto de equipos no encontráramos jugadores que ya no estaban en la plantilla. Eso sí, destacan a Diego Capria como su estrella. Un defensa corpulento que aporta mucho sacrificio en la retaguardia. Pues digo yo que ya era hora de ver a un defensor por aquí. Aunque tras dos temporadas en Racing, este mismo verano abandonaría el club de Avellaneda para irse a Chacarita. Fue campeón de la Mercosur 2001 con San Lorenzo de Almagro. En el Estudiantes de la Plata, dirigido por Carlos Bilardo, la estrella para marca era Marcelo Romagnoli, veterano centrocampista con un control perfecto de los partidos. El que más tarde fuera jugador de Universidad de Las Palmas durante medio año aquí en la segunda española, jugó también para Platense y Belgrano en primera Argentina, sumados a los partidos de Estudiantes, llega a concretar unos 200 encuentros en la máxima categoría argentina. Así que creo que no está mal la elección. Jugadores, la verdad es que reconozco pocos, Ernesto Farías dirían, y poco más. Parece ser que era un Estudiantes en Transición, no como ahora, que ficha grandes estrellas. Pasamos a Lanús donde la estrella era Daniel Cravero. Tampoco tiene desperdicio porque la frase es, aporta el espíritu ganador de Lanús de Cooper. Nombrar a Héctor Cooper en algo de Lanús en aquella época era lo más fácil de hacer. Daniel Cravero comenzó en el Chaco Forever y pasó por Platense antes de llegar a Lanús, donde disfrutaría efectivamente de los mejores años de su carrera. Al famose con la Copa Comebol del 96. En el 99 fue herido de bala en la rodilla, estuvo un tiempo alejado de los terrenos de juego, y al final de la clausura, Mario Gómez lo apartó del equipo, donde finalmente saldría un año más tarde, a inicios del año 2000. Pero si la elección de una estrella, polémica, riza el rizo, es la de Talleres Córdoba. Diego Klimowitz, punta de muy buena técnica y gran estatura. Exjugador de Rayo Vallecano o Valladolid antes de esta temporada, y de Dortmund o Bolsburgo después, se formó en Instituto Córdoba, rival ciudadano de Talleres. Lo curioso es que en ningún lugar, ni Wikipedia, ni Transarmark, ni siquiera tampoco una foto, me demuestra que Klimowitz haya jugado nunca para Talleres. La temporada 99-2000 formó parte de Lanús, así que aquí hay algo que falla. Y llegamos a Caballito a ver la estrella de Ferro, el último Ferro Carrillo Oeste que estuvo en Primera División. Recae la figura de Carlos McAllister, según marca un jugador pegajoso en la marca y con mucha disciplina táctica. Y aquí creo que hay que darle la razón al César López del César. Reconozco que la primera vez que en mi vida oí el nombre de este jugador, me chocó muchísimo ver que ese apellido defendiera la selección argentina. Algo similar me pasó con Klimowitz, viéndole los cromos, y que este jugador con este apellido hubiese nacido en Argentina. Pero hablamos de Carlos McAllister, que es otro valor surgido en Argentinos Juniors. Pasó por Boca, sobre todo, y por Racing, antes de llegar en el 99, a Ferro, donde colgaría las botas. Obviamente, sí, es el padre de los hermanos McAllister, dos de ellos, hoy en día, en Argentinos Juniors y uno en el Braxton Inglés. En Instituto Córdoba, uno de los equipos que había ascendido esa temporada a la Primera Argentina, encontramos como estrella a Javier Óscar López, un veterano que ha sabido llevar a los suyos a la máxima categoría. Conozcamos ahora a una de las estrellas de los equipos ascendidos, que es Instituto Córdoba. Javier Óscar López, un veterano que ha sabido llevar a los suyos a la máxima categoría. Dispuso de 450 partidos entre Primera y Segunda, con las camisetas de gimnasia y tiro, Huracán, Colón, Talleres y el propio Instituto, el único en el que jugó en ambas divisiones. No sé si os habéis fijado, pero solo he nombrado a 10-1 equipos, y ahora os diré el porqué. Y es que enmarca falta uno, puesto que al cierre de estas líneas aún seguía disputándose la lucha por el ascenso a Primera. El Instituto Córdoba logró la plaza de ascenso directo a la Nacional A. Tras la disputa de la ida de las semifinales, el juventud antoniana cobraba una ligera ventaja sobre All Boys, y Chacarita obtenía un valioso empate en el campo de defensa y justicia. Menos mal que aquí uno vive en el año que vive, y os voy a decir lo que sucedió. Y es que Chacarita, tras deshacerse de Tigre en cuartos de defensa en semifinales, se impuso a juventud antoniana en un memorable partido, gracias a un gol de Sergio Bustos, al que por tanto destacaremos en este vídeo. Lo curioso es que Bustos, a pesar de ser delantero o media punta, no marcó ningún gol en los primeros 50 partidos que dispuso en Primera, con las camisetas de Racing, Platense y Argentinos. Aún así, tuvo una experiencia de dos años en la Bundesliga con el Nuremberg. Ya hemos conocido a las 20 estrellas del campeonato argentino de hace 20 años según esta guillamarca, y era la intención, ir a comprar esta guillamarca al pasado, nombrar a las estrellas de las mejores competiciones, España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil, las estrellas que nos decía la guillamarca, pero viendo el desfase de plantillas y estrellas que hay, no sé si atreverme a hacer este vídeo nuevamente con otra liga, así que depende de ti, que tú me digas en la caja de comentarios, pero si quieres ver qué se decía el marca, aunque puede ser que en algunas esté todo desfasado, o bien hago vídeos como la temporada anterior hice, comentando cómo fueron las competiciones hace 20 años, por supuesto, veremos qué sucedió en Argentina hace 20 años en otro vídeo, así que si no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones, y más nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, mister. ¡Gracias!